Lo que pasa como un fenómeno colateral a la seguridad de la frontera es que los contrabandistas comienzan a ser más agresivos en poder llevar gente de contrabando y esto presenta un peligro a los migrantes porque les dicen, vas a caminar una hora, dos horas, les dan un galoncito de agua y la realidad es que son días en unas temperaturas que a veces llegan a los 44, 45 grados centígrados. Este es el desierto de Arizona, Sonora, una área muy problemática. Ahora que incrementó la seguridad de la frontera, entonces estas organizaciones están usando el sur de Texas. Ahora en el sur de Texas tenemos una gran violencia en el estado de Tamaulipas, al lado mexicano, donde es una área de enfoque para el gobierno de México. Esta violencia entre carteles es un peligro para el migrante irregular y hemos tenido casos bastantes graves como la muerte de 72 inmigrantes.